Se fue a vivir a Zutillar para desde allá aportar al cuidado del medio ambiente. Felipe Lueber es el joven creador de una aplicación que usando el celular y la bicicleta permite reciclar de manera fácil y rápida. ¿Cómo funciona Bicicla? Es lo que revisamos. Resolvieron una necesidad de hoy en día, creo que de toda la población, de reciclar, pero de una manera simple. Soy Felipe Lueber, me preocupo mucho con el medio ambiente y soy el fundador de Bicicla. Nació en Santiago, pero en 2013 decidió dejar la capital de Chile en busca de la tranquilidad que ofrece el sur de nuestro país y se radicó en Zutillar. Felipe Lueber estudió ingeniería civil. A los 28 años se independizó para dedicarse a su real vocación, aplicar la tecnología móvil al cuidado del planeta. De visita en la casa de su mamá en Santiago, ideó su último y más reciente emprendimiento. Me pregunté si quería reciclar, me dijo que sí y volví un mes después y las cosas aún estaban ahí, entonces ya era hora de sacarlas, ¿no? Ella no había ido a dejarlas y ahí me, bueno, tuve que tomar la bicicleta obligatoriamente, meter las cosas en una bolsita y fui en bicicleta a dejarlas al punto limpio. Ahí está, y ahora me voy a ver a mí. Bicicla es una aplicación que conecta a los usuarios con recicladores en bicicleta. Basta que la persona descargue gratis la app y haga clic para que comience el proceso. Raúl Tascón tiene listo el reciclaje de su casa en Zutillar. Tomó el celular para pedir un biciclador. Felipe, que también ayuda en las tareas de recolección, recibió el mensaje. Y va en camino. Muy bien, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, contaste, tercera vez en la semana, perfecto. El biciclador lleva las cosas a los puntos limpios, las clasifica y las deposita. Para que el usuario sepa que las cosas llegaron al punto limpio, ahí le digo punto limpio. Y ahora a Raúl le llega una notificación. Muchas veces es difícil el reciclar porque el punto limpio está lejos o no te acomoda o acumula mucha basura porque luego tienes que acumular y llevarlo tú mismo. Pero de esta manera es súper sencillo. Bicicla fue lanzado en enero de 2017. Tiene más de mil usuarios en los lagos, en la Serena, Santiago y cerca de 150 bicicladores. La mayoría jóvenes que en sus ratos libres cooperan con este emprendimiento. A cambio reciben premios como cargas para el celular o entradas. Gracias a empresas que apoyan a la aplicación. Disponible para Android en algunas semanas también para iPhone. El próximo paso de este futuro papá de 36 años, expandir bicicla a todo Chile. La razón más importante por la cual se me ocurrió bicicla es por esto. En paisajes así le puede ocurrir cualquier cosa.